Mis queridos OUYITIS Ronda número 3 y seguimos con mexicanos y hay muy buenas cosas que contar Es correcto, ronda número 3 Al México Open Up Bilantavo 2024 Los pequeños y los bienvenidos escuchamos Me descanso, me descanso Gracias a ustedes, bienvenido Larga vida para ti y larga vida para Emberwood Y larga vida para el México Open Up Bilantavo También es comida, es una experiencia gastronómica y para los sentidos Este es Emberwood Gracias a ustedes, bienvenido Gracias a ustedes, bienvenido